Hola amigos, bienvenidos para todos los que nos acompañan. Vamos a arrancar con Carlo Ancelotti, campeón de Liga, campeón de Champions. Pero la temporada es otra. El torneo ha arrancado pésimo para el Real Madrid. Los resultados son fatales. Esa derrota 0-4 contra el Barcelona. Cómo duele, cómo lastima y sobre todo cómo agrietó al Real Madrid. Pero después vino el partido de Champions y el Milan. El recordado Milan de otras épocas recuperó la memoria. Aquella cuando tenía la participación de los jugadores de Países Bajos. Gullit, Frank Ricard, Marco Van Basten. Pero en este presente devoró al Real Madrid con un marcador de 1-3 en el Santiago Bernabéu. ¿Qué pasa? Ancelotti está en el banquillo, es señalado. La pretemporada falló. La selección de jugadores, la planificación. Y luego se ve en la cancha. Selecciona Dani Carvajal y el equipo se ve tremendamente perjudicado. En Bappé no se acomoda. Y desde otras partes aparecen las consideraciones. Pense más. En Bappé no es un 9. O sea, es un jugador que viene por afuera y no termina acomodándose. Pero tampoco la gestión de juego del Madrid. No se ve ordenado, no se ve compacto. Pero carece de un jugador como Dani Carvajal. Le hace falta Toni Kroos. Ha perdido la magia. Esa maniobra que ha distinguido a Ancelotti como un técnico triunfador. Donde fuese, salvo cuando estuvo en el Bayern Múnich. De momento, y en esas cosas que pasan en el fútbol, la directiva encabezada por Florentino Pérez le da un respaldo. Para seguir, para encontrar cómo resolver ese gran inconveniente que tiene hoy el Madrid en su capacidad y desarrollo de juego. Lo logrará la carrera, amigos. Una carrera de presión difícil. Porque el equipo está en la liga con un Barcelona de Hansen Flick. Es suelto y consiguiendo los mejores resultados. Y en Champions no le va nada bien a un Madrid desajustado. Pero si los problemas de Ancelotti son serios, nos vamos a Manchester. Ahí donde los tiene el equipo celeste, los ciudadanos, el Manchester City. Pep Guardiola, 26 partidos invictos en Champions. Es cosa seria, ¿no les parece? Son números grandes. Bueno, los perdió y de qué manera. En el José Albalade contra el Sporting, 4-1. Pero además le dio tres derrotas consecutivas. Había perdido por la Carabao Cup. Y luego le toca también en el partido anterior de Premier League y ahora este. Se dice que para el próximo torneo en Manchester City están considerando que ya no siga Guardiola. Y buscar la renovación del equipo. Guardiola se disculpa diciendo también que en esta etapa encuentra algo que no había vivido en el Manchester City. La cantidad de jugadores lesionados que erosionan al equipo. También ahí está el gran tema hasta donde puede recomponer, acomodar su equipo y ponerlo a andar especialmente en Champions. Porque la distancia no es mucho en la Premier League. Pero tres partidos seguidos con derrota para Pep Guardiola. Se puede hablar de una crisis que toca al equipo de camisa celeste. El Manchester City, donde el costarricense Pablo Huachoc fue figura en el ascenso de ese equipo. Y una vez que llegó, después apareció el dinero de los Qataris y la llegada más adelante de Pep Guardiola para convertirlo en campeón de Champions. Y ganar también una recta importante de seguidillas en la Premier League. Como siempre, un gran gusto compartir, saludarlos desde nuestra amada Costa Rica. Aquí, esta tierra de fútbol, de cosas hermosas, donde nos da mucho gusto compartir con todos ustedes. Un gran gusto desde la reacción de un equipo adelante, al pie del deporte y edadlorera.com.